¡Suscríbete al canal! Entonces, es para un torneo. Entonces, chequen el canal de Pandinus y vamos a ver mi mejor combo. Y bien chicos, ese fue mi combo. No olviden suscribirse, dejarse un me gusta y compartir con sus amigos. Y chequen el canal de Pandinus para que vayan a ver el torneo de combos. Así que, hoy venimos muy Deadpool. Y me despido. Bye.